Ya está de madrugada No cuelgas porque me quieres oír Sé que no has dormido nada Estás con él pero pensando en mí Dime la excusa Dile que estás cansada, no tienes ganas de nada Él solo te gusta Ese bobo te usa Por eso me sueño Volver a ser tu dueño A un polvito por la mañana Y que chingón dándote besos en el cuello Por eso me sueño Volver a ser tu dueño A un polvito por la mañana Y que chingón dándote besos en el cuello Te cambio la noche de monotonía Hagamos el amor y que dure toda la vida Que esto no tenga por qué terminar Y por la ventana te tengo que sacar Cuéntale una excusa Dile que estás cansada, no tienes ganas de nada Él solo te usa Ese bobo te usa Por eso me sueño Volver a ser tu dueño A un polvito por la mañana Y que chingón dándote besos en el cuello Por eso me sueño Volver a ser tu dueño A un polvito por la mañana Y que chingón dándote besos en el cuello Por eso me sueño Por eso me sueño Volver a ser tu dueño A un polvito por la mañana Y que chingón dándote besos en el cuello Por eso me sueño Volver a ser tu dueño A un polvito por la mañana Y que chingón dándote besos en el cuello No, 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 no No, no, no